Hola chicas, soy Ana Cristina y aquí estoy reaccionando a una canción, una colaboración que me tiene muy emocionada, la verdad, que es la nueva canción de Abraham Mateo con Sebastián Yatra, que se llama ¿Por qué sigues pasando? La verdad que dos cantantes que me encantan y nunca me lo había imaginado así como juntos, no sé por qué, pero tienen como que las mismas vibras, estilo de género, así que de verdad que siento que va a ser un hit total ya de una, yo lo siento ya de una, así que nada, vamos ya a escucharlo, no vamos a esperar más tiempo, acá. En estos momentos no puedo atenderte, pero si quieres llámame más tarde. Oh, se sabe el Poisman. Sí, canto. Sí. Pop rock nunca había escuchado a Brandon en este estilo de música, claro, se batean sí más cuando canten con una escena. ¡Uh! ¡Ya se hacía! ¡Oh! ¡Están juntos! ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡No! Me encanta que hayan decidido hacer como un pop rock juntos Me encanta este escenario, con ese rojo y después el piso así blanco y negro, que bello ¡Tribu Puffe! ¡Aww! ¡No puedo ser! ¡Milenio! ¡Aww! 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 Me encanta también, esa toma de cajón, como si la cámara estuviera para abajo ¡Uh! oh oh wow wow yeah oh yes oh 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 ok se acabó y la verdad que que divertido que hayan decidido hacer este estilo de género así como pop rock la verdad que nunca había escuchado a Abraham en ese estilo y bueno Sebastián lo conozco mucho bueno tiene las dudas con Aitana yo sé que tiene otras pero las que me viene más a la cabeza es de esas las dudas de Aitana este así que tal vez es simplemente como que Aitana inspirándolo de esa manera no sé de verdad que Abraham especialmente bueno yo a alguien que lo conozco como que más reciente este o que le sigo con su música más reciente y siento que cada vez ha sacado algo diferente este estuvo muy metido como que en esta época como disco y los 80 con quiero decirte también con maníaca y esas cosas que o bueno y la idea que me encanta canciones que me encanta me encanta me encanta de verdad que este Abraham está súper a full conmigo o sea yo estoy ahí con él este así que fue chévere verlo como que en otro estilo pero tal vez yendo como que un poco más sigue sintiendo como que nostálgico porque siento que es esto que me recuerda un poco más con finales de los 90 principios de los 2000 así que me gusta que todavía tenga como que esa o sea que esté como que pasando tal vez las décadas así por así decirlo este el vídeo me encantaron los colores me gustó mucho los movimientos de cámara son muy muy bien juntos espectacular y yo lo sabía es que cuando yo vi que salió y yo como que ay pero es que esta colaboración tiene tanto sentido como que como no había pasado antes es tan obvia yo no sé cómo no lo había pensado porque de verdad que es tan obvia como que de de verdad de estilo de voz sabía que iban a poder encontrar como que este género que que funcionara también muy bien para los dos sonaba muy muy bien y me encantó verlos juntos súper divertido pero y él como dije o sea me encantó todo este movimiento de cámara que eran como que los están spinning no este y especialmente cuando tenían el fondo que que se veía el blanco y negro que pareciera como que si fuera como si estuvieran notizando y esas cosas este pobrecito es tan triste no por la canción este que le quieren esta chica que que ya no pues ya pasó de página o nunca estuvo en la misma página por así decirlo creo que nada más este porque él como que quería pero ella como que no pero entonces pues llamó al final se estaba llamando estaba llamando pero después ya ya no vamos para el baile ya no pero no ahora que es súper divertida me encantó y bastante como que pegajosa y siendo que es fácil de escuchar varias veces pero bueno chicos esta fue mi reacción a la nueva canción de Abraham Mateo con Sebastián Yatra que se llamó porque pasando porque sigues pasando porque sigues pasando espero que les haya gustado dejen pensar en los comentarios a ustedes que les pareció la colaboración que les pareció el video oficial la canción en sí también pueden encontrar en todas las redes sociales y nos vemos la próxima chao